que reina en nuestro país. Vamos a retomar el tema del sistema eléctrico en la entidad occidental del Zulia y por ello nos vamos en vivo y directo con nuestra corresponsal Astri Carolina Carreta y el Ministro del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz Mayor General Néstor Luis Reverol Torres habla acerca de la desinterculación de bandas dedicadas al sabotaje eléctrico. Astri, feliz tarde, te escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias Barry por este contacto informativo específicamente nos encontramos en la subestación Las Peonías en compañía del Ministro del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz Néstor Reverol, quien estará ofreciendo detalles acerca de los procedimientos que se vienen realizando ante el atentado y el sabotaje que se ha perpetrado en contra del sistema eléctrico en la entidad. Escuchemos. Nos encontramos en el municipio Mara del estado Zulia específicamente en la subestación Las Peonías esta es una de las subestaciones que ha sido saboteada por bandas delincuenciales inescrupulosas en articulación con factores externos desde Colombia donde permanecen los autores intelectuales para el sabotaje eléctrico en la región zuliana. Esta es una de las 12 subestaciones que en el año 2018 han sido saboteadas para causar malestar en la población en los zulianos y las zulianas y generar graves alteraciones al orden público. Aquí queremos resaltar con el Ministro del Poder Popular para Energía, Vicepresidente Mayor General Luis Mota Domínguez y todas las autoridades del estado Zulia la desarticulación de una banda que se encargaba de ejecutar estos actos de sabotaje contratado por actores intelectuales desde Colombia en la frontera con Maicao para utilizar el material estratégico de estas instalaciones. Aquí podemos ver que tenemos 12 detenidos y 9 solicitados. 21 personas se encuentran investigadas en este caso aquí tenemos toda la red que formaba esta banda organizada y tenemos también los elementos de interés criminalístico que utilizaban para cometer esta fechoría. Este cable que ustedes ven aquí este cable que es el mismo este que está acá está en el lecho marino allá atrás donde están las torres y esta persona con estos instrumentos la señorita y estas torres lo utilizaban en el lecho marino para levantar este cable y por supuesto todos estos componentes que se ven acá todos estos componentes que se ven acá forman parte de este cable si ustedes ven el cable armado y el cable desarmado personas que utilizaban radios portátiles embarcaciones para salir por el lago hasta la población de Santa Cruz de Mara también utilizaban vehículos para transportar hasta la frontera con Colombia a través de los caminos verdes y aquí se encuentran los 12 detenidos Edwin Vladimir Solar Romero alias El Perro el responsable de esta operación de sabotaje también se encuentra Maico José Pérez Barrio alias El Morocho su hermano se encuentra prófugo Giovanna Carolina Díaz Portillo quien también fungen de alerta temprana con los radios para avisar si viene alguna comisión de la Fuerza Armada en el sistema de patrullaje que hemos ordenado Rubén Segundo Estrada quien es responsable de recopilar todas las herramientas para efectuar los cortes de este cable que está en el lecho marino y que lo levantaban con esta señorita y este puente Ángel Emiro Báez Pérez encargado de resguardar todas las láminas Juan Dimas González Montiel era el que realizaba los cortes de todos estos conductores 68 metros de cable 83 metros de cable alrededor de 3 toneladas han llevado se han llevado de acá de esta suestación las peonías Giovanni Alejandro Martínez Fernández quien también trasladaba las láminas con Gerson Villalobos Salas Diana Luz González Montiel quien también era sistema de alerta temprana con los radios Gerardo Antonio Barrios quien prestó esta lancha para movilizar el material las veces que fue cortado el cable y Lucy Cuchinaida también resguardaba en su residencia las herramientas y tenían enterrado todo el material que se habían robado aquí damos una felicitación de forma pública a los organismos de seguridad del estado especialmente al 6CPC quien fue responsable de dirigir las investigaciones junto al ministerio público tenemos 9 personas solicitadas Leobaldo Enrique Pachurio quien es cooperador y tenía oculto el material en su casa es un exguardia nacional que fue expulsado por medidas disciplinarias el año pasado Nuris Violeta Churio Morales quien era su mamá y también servía de alerta temprana con los radios para alertar mientras se encontraban cortando el cable y cometiendo el acto de sabotaje Yasmín del Carmen González González también era que recibía los pagos desde Colombia en su número de cuenta también se encuentra evadida Jormin Celín Martínez Leal compraba el material y lo trasladaba en camiones 350 hasta la ciudad de Maicao Colombia es de hacer destacar que esta banda se encontraba operando desde el año pasado en este sector dedicado al sabotaje dedicado al sabotaje de todas las subestaciones que se encontraban en el municipio Mara nosotros queremos destacar también que hemos desmantelado una peligrosa banda que se dedicaba al sabotaje de las instalaciones del sistema eléctrico nacional estas personas que están aquí y los nueve solicitados son los que le quitaban la electricidad al estado Zulia los que están acá 300 megavatios dejó de generar esta subestación por este acto de sabotaje que en el día de hoy estamos denunciando al país nosotros queremos también destacar esta madrugada hubo un evento en la subestación Las Tarabas en el sector Paraíso en el municipio Maracaibo y que inmediatamente pues se levantaron los 19 circuitos que se cayeron y también que forma parte de las 12 subestaciones que han sido saboteadas en el estado Zulia para crear un malestar en la población una sistemática y permanente desestabilización contra esta región para generar actos que alteren gravemente el orden público también queremos informar que hasta la fecha se ha hasta la fecha se han incautado 601 toneladas de material estratégico con 741 ciudadanos detenidos y se ha hecho un plan para resguardar las principales 94 subestaciones en el estado Zulia así como también queremos informar quien se detenga con material estratégico será aplicada la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo que establece medidas de incautación a todos los bienes y todas las propiedades a través de una investigación patrimonial que se haga a los detenidos además de eso se ordena a partir de hoy el cierre temporal de toda la chatarrera en el estado Zulia hasta que se hagan las investigaciones una por una de todo el material que tienen en su poder de donde han sido recibidos y hacia donde se han enviado nosotros vamos a seguir evaluando todas las medidas estratégicas junto con el ministerio y el órgano rector Corpoelet para garantizar la estabilidad en el sistema eléctrico nacional y la estabilidad en el sistema eléctrico de la región Zuliana los Zulianos y los Zulianos estamos comprometidos con el Zulia para seguir garantizando la paz y es por eso pues que en los próximos días y tienen la gente trabajando 24 horas de Corpoelet que hacemos un reconocimiento a esos nobles trabajadores del servicio eléctrico nacional que están 24 horas trabajando para poner en marcha en los próximos días 300 megavatios más de generación para el sistema eléctrico de la región Zuliana buenas tardes y muchas gracias ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Néstor Reverol quien informaba que por el sabotaje al sistema eléctrico ya se encuentran detenidas 12 personas y al menos 9 están solicitadas la meta derrotar con estas mafias que se han encargado de crear zozobra en la población Zuliana pese al esfuerzo a la inversión y el trabajo que viene realizando el gobierno bolivariano para garantizar calidad de servicio en la entidad Zuliana es la información que manejamos hasta el momento con ella retornamos este contacto